El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó al nuevo integrante de su gabinete que estará al frente de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Víctor Hugo Roldán Guerrero. Trabajando por Jalisco menos de una semana falta para que Enrique Alfaro comience con su gubernatura, por lo que en los últimos días ha presentado las estrategias y a las personas que formarán parte de su administración. En esta ocasión tocó turno a Víctor Hugo Roldán Guerrero, quien fue presentado por Alfaro como un destacado bombero con una trayectoria de más de 20 años al servicio de Jalisco, lo que servirá para comandar a Protección Civil y Bomberos. Así lo comentó el próximo gobernador de la entidad, ha sido un bombero destacado y capaz, un profesional de carrera con una trayectoria de 27 años como bombero en la cooperación Tapatía. En este sentido, Enrique Alfaro está organizando a los que serán directivos de las diferentes dependencias de seguridad y protección social, con el fin de garantizar que los jalisayenses recuperen la tranquilidad y la paz en el Estado. Tal y como lo mencionó el gobernador electo el pasado 28 de noviembre al nombrar al general Daniel Velasco Ramírez, quien estará al frente de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, frente a los problemas de inseguridad que aquejan a México y a Jalisco es fundamental que los gobiernos estatales y municipales mantengamos una coordinación respetuosa con las Fuerzas Armadas de nuestro país, siempre con respeto y restricto de los derechos humanos. Para concluir, Enrique Alfaro también reconoció al mayor J. Trinidad López Rivas por el trabajo que realizó durante los casi seis años de la administración de Aristóteles Sandoval al frente de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, destacando las funciones públicas que realizó por el bien de Jalisco. El mayor, como lo conocemos de cariño, ha sido todos estos años un servidor público responsable, un ejemplo de sacrificio y trabajo sin descanso, por eso les adelanto que arrancando el Gobierno del Estado le haremos un merecido homenaje por todo lo que representa para Jalisco. Enrique Alfaro, arroba Enrique Alfaro, november 28, 2018 con información de Twitter arroba Enrique Alfaro, el informador y archivo La Neta Noticias. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Twitter arroba Enrique Alfaro y Milenio. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.